¿La casa de Tungashi? Eso, lo que yo creo Creo que no hace falta decir nada para saber... Lo que es que dijo ¿verdad? Yo creo que no hace falta decir nada para saber lo que es que dijo El coño de tu madre ¿Qué? Bueno basta ya, basta ya porque es que me está empezando a dar esto ya Un poco de asco Nos pueden demandar Váense de aquí Perdón ¿Qué? 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 ¿Cómo así? ¡Va! 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 ¡Va Uyuta, ¿qué piensas? No se puede decir nada. ¡Vamos, vamos a ir! ¡Nunca, Tocashi-kun es diferente. ¿Qué te ves realmente? Hoy es el azul. ¿Puedes decidir? Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé ustedes, pero creo que eso no fue lo más correcto. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación, ¿qué he hecho? ¡Ah! ¡Mate! ¡Mate, Nibutani! ¡Togase,見てくれ! ¡Tocidase! ¡Tocidase! ¡Kannagi Kazari-chandes! ¡Dómo! ¡Kazari deés! ¡Hola, buenas tardes! ¡Kannagi-chandes! ¡Cannagi-chandes! ¡Bueno,ýahor! ¡Qué consejamos! ¡Ah! ¡¿Qué, qué lees o Vinici? ¡Ah! ¿Qué lees cony Empire? ¿La Calla! ¿Puye que tú enkones tu!? ¡Puye que tú te hímos para dar! ¡Ah! 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 Puey que tú no pienso, entonces no tiene un gran coño! ¡Ah! ¡Qué lees conmigo! ¡Lapú está mal! Especa! Especa! Thank you so much for preparing Hola Pero que pasado? Pero que pasado aqui por favor! Pero que pasado! ¿Qué? ¿E qué ¡Ah! ¡Ah! ¡La Morhóven! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ¡ahí que bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dark Frame Master es lo mejor! ¡¿Yú他? Me siento, me siento, no me siento. ¡Claro serga, ¡Jauh Shinnagam! El El Dark Frame Master ha hecho una compra en mí. Los sociales han hecho un placentito para llamar muñe en el amor, ¡Esto no existe la conciencia a guion abiertas, para decirle que se un边 impone por el país del sueño. Sin embargo, debería tener una relación entre nosotros. Nous deberíamosρίcomponer ni por el miedo. Preferimos con el Dark Frame Master y elnuo de la裡面… I Undo… Ahí... ¿Cuál va a hacer? Así que... ¿Cómo? ¿Has vuelto a ir y regresando? No tengo que verlo, pero... ¿está bien eso? Sí, todavía está bien. Creo que es muy bien. Es algo que me pareció. Bueno, bueno, pero... Pero yo estaba diciendo que la gente se despega en este momento, hay algo que ocurrir con los dos juntos. No puede ser, no puede ser, no puede ser Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pase al cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cuckoo En un rato te busco Fingers down my side Girl, you're looking out of time Won't you rub your fingers down my side